Peter, no podemos pagar esto. No, pero Mel Gibson sí. Disculpe, soy Mel Gibson. Vengo por la llave de mi habitación personal. ¿Usted es Mel Gibson? Sí, subí unos kilos para mi próximo papel. Seré Peter Griffin, un heroico guerrero que desafió a los ingleses para liberar a Inglaterra de los ingleses. ¿En serio? ¿Lo llevaré a su habitación, señor Gibson? Peter, el papel higiénico es hecho de dinero. Sí, mira, hasta tienen ese fino porno británico. ¿Ya casi? ¿Ya casi? ¿Ya casi? Ah, ya. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Gracias por ver el video.